Todos los conocimientos, toda la práctica que pude hacer en el ITB me sirvieron muchísimo. Es lo más apegado que hay a la realidad, a lo que se vive en los canales, en las productoras o en las agencias. Entonces, creo que incluso es la mejor forma para poder aprender justamente haciendo con mucha práctica, con los seminarios, con los profesores, que son gente que incluso ya están en el medio y que te acercan mucho más a la realidad.